Hola amigues, que tal? Bienvenidos a nuestro canal hoy voy a hacer una por rusalda como siempre, bueno aquí tenéis los ingredientes pero los dejaremos todos en la caja de información lo primero que vamos a hacer es añadir la cebolla y la zanahoria cortada en trocitos para ayudar un poco a nuestra termomix y vamos a trocearlo durante 3-4 segundos a velocidad 5 a ver así, nos lo ha picado bien esto va a gusto del consumidor nosotros en casita nos gusta que estén bien las verduras bien cortaditas porque así las comen bien los niños ahora lo que vamos a hacer es añadir el puerro que lo tengo picadito también ya así aunque bueno hay gente que lo hace en rodajas eso ya a gusto vamos a añadirlo vamos a echar el aceite vamos a poner la balanza como dos cucharadas así más o menos 30 gramos y vamos a programar nuestra termomix 10 minutitos para que pochen bien las verduritas a 100 grados velocidad 1 listo listo bueno pasado el tiempo ya están pochaditas las verduras ahí vamos a bajar y lo que vamos a hacer ahora es cascar las patatas las añadiremos a nuestro vaso junto con el agua o caldo de verduras si tenéis voy a cascar las patatas y ahora estoy con vosotros he añadido ahí las patatas cascadas vamos a echar el agua y un poquito de sal listo y cerramos ahí y vamos a programar 20 minutos a 100 grados giro a la izquierda y velocidad cuchara listo nos vemos ahora pasados los 20 minutos vamos a probar como está nuestra purrusalda las patatitas están bien cocidas y vamos a probar de sal a ver yo creo que una pizquita más ahí voy a aclarar la cuchara y voy a aclarar la cuchara y le volvemos un poquito si podéis ver entre el vago como ha quedado y nada directamente a emplatar y a disfrutar de nuestra purrusalda así que voy a emplatar probamos el toque final con la sal y ahora estoy con vosotros ahí tenemos las patatitas están bien cocidas y vamos a probar riquísimo y además con estos días de frío viene genial a mis hijos le encanta también así que espero que os guste y muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal por vuestros likes y vuestros comentarios hasta el siguiente vídeo chau